Hola, bienvenidas y bienvenidos al MOOC Fascismo, Historia e Interpretación. En la primera lección del módulo 1 trataremos los orígenes del fascismo. La época conocida como la época de los fascismos corresponde a los años entre 1919 y 1939, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se le considera así porque el fascismo, los movimientos fascistas, fueron los grandes protagonistas ideológicos de aquellos años. Y lo fueron por varias razones. En primer lugar, el fascismo era un fenómeno nuevo, muy radical. En segundo lugar, todos los restantes movimientos políticos tuvieron que posicionarse respecto del fascismo, a favor, en contra, aceptación matizada. Y en tercer lugar, era un movimiento que consiguió apelar y atraer a amplios sectores de las derechas tradicionales, pero también a determinados sectores de la izquierda revolucionaria. Sus raíces culturales y políticas se extienden más allá en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, hasta finales del siglo XIX, en la crisis finisacular, una crisis que se conoce como crisis de la razón, porque los valores de la ilustración, la convicción, la creencia en un progreso ilimitado de la humanidad, sufre un desgaste muy fuerte, y por oposición a la idea de progreso, surge la idea de decadencia, una decadencia que puede ser nacional, que puede ser de género y que puede ser racial. Este cambio cultural pondrá las bases de los nacionalismos antiliberales, que a partir de aquellas décadas finales del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX, fueron protagonistas políticos destacados. Hay diferentes nacionalismos antiliberales, cada uno con sus propios proyectos políticos, pero todos ellos comparten una serie de enemigos comunes, como pueden ser los socialistas, los comunistas, los liberales, los pacifistas, los masones, los judíos. Pese a que las raíces políticas y culturales del fascismo se remontan varias décadas hasta finales del siglo XIX, solo podemos hablar de fascismo con la aparición de los primeros movimientos fascistas después del final de la Primera Guerra Mundial. En este sentido, cabe destacar la importancia de la Primera Guerra Mundial, un conflicto que marca la división entre el largo siglo XIX y el breve siglo XX. En la Gran Guerra, decenas de millones de soldados, hombres, experimentaron la vida en las trincheras, la socialización en las trincheras, vivieron la violencia y presenciaron la muerte en masas y fueron víctimas de la brutalización de la política y de la deshumanización del enemigo. Pese a ello, la posguerra mundial marcó en los primeros dos años posteriores a 1919 el éxito, la expansión de la democracia liberal por casi todo el continente europeo. Fue un auge que, sin embargo, fue muy fugaz y a partir de 1921-1922 presenciamos la quiebra de las democracias liberales. Poco a poco, todos aquellos estados europeos que habían surgido tras el hundimiento de los tres imperios continentales, el imperio ruso, el imperio austrohóngaro y el imperio otomano, constituidos como democracias, bien como repúblicas, en el caso de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Austria, o bien, la excepción, como monarquías en el caso de Yugoslavia, fueron cayendo entre 1920 y 1939 sin necesidad de acción exterior, no como víctimas de una revolución comunista, sino por el empuje de fuerzas antidemocráticas de corte autoritario. La mayoría de ellos no se constituyeron como dictaduras fascistas, a excepción de Italia en 1922, sino que fueron dictaduras autoritarias. Habría que esperar al desgarro social y económico producido por el crack, por la crisis de 1929, para ver cómo los fascismos dejaban de ser un fenómeno minoritario en buena parte de Europa y se convertían en un movimiento político imposible de ignorar.